Estás escuchando Radio World. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla. Es una linda ración, con un defecto, con uno o dos, y es un cóctel que no se mezcla solo. Y si quieren más, ya no la engatusar, es una copa de lo mejor, cuando se ríe. Bueno, estamos acá en un programa más Radio World. Hoy estamos acá con Gonzalo, con Felipe, con Nico Estepaño, y con un invitado muy especial. Estamos con Marcelo Toscano. ¿Cómo estás Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme a este excelente colegio. Y ustedes son maravillosos, me encanta estar con la gente joven, ya estoy viejo. Así que amo estar con los jóvenes. Así que estoy a disposición de ustedes para que me pregunten todo lo que quieren. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Primero tratamos de hacer una breve introducción de quién es el entrevistado. Por lo que pudimos juntar y por lo que te conocemos, fue productor de Fútbol al Horno, uno de los grandes programas que ya estaremos debatiendo qué significó. Ahora es columnista y de Fútbol Auxider, es abogado, tuvo alguna relación con la política que también nos gustaría saberla, y en la DGI que ahora se llama de otra manera. Y tiene también una historia, más allá de hincha, con Racing, cuando casi sos interventor. Y con la política te interrumpo, tuve más de 15 cargos importantes, en toda mi etapa de mi carrera política. Sí, en la FIP tuviste un cargo, ¿no? No, en la FIP actualmente soy el secretario general nacional del gremio de la FIP. ¿Cómo arrancaste en la política? ¿Cuándo fueron tus inicios? Ah, eso es muy interesante. Yo arranqué a la edad de ustedes. A los 18. Yo iba a un colegio muy importante, el colegio San Francisco de Sales, de la congregación salesiana. Y en esa época estaba el tema de Alfonsín, los caras pintadas y todo el despelote que hubo acá en este país, que siempre hay, que ustedes lo vivieron poco, pero... Y me contacté con un gran dirigente del peronismo, que mi papá era radical, lo acolaro, radical alfonsinista. Y yo me contacté con un dirigente del peronismo y fui a un acto que es muy divertido. Me invitan a un acto de Saúl Ubaldini. Acá se van a divertir mucho. De la CGT. Entonces, como yo no tenía antecedentes, no tenía, era un militante nuevo, me dicen, vos tenés que llevar el bombo y tocar el bombo, tal cual, ¿eh? Tengo testigos, tengo fotos y todo. Entonces, digo, bueno, va, es la forma de progresar. Voy con el bombo, ¿no?, de la unidad básica de Rioja y San Juan, y resulta que se llama un despelote bárbaro, hablando mal y pronto, fue el día que tiraron gas el lacrimógeno, que esto lo pueden buscar, y me quedo solo con el bombo. Claro, los compañeros se fueron todos, salieron todos corriendo, me dejaron solo con el bombo. Entonces, digo, ¿qué hago? Había policía, había... Entonces, se me prendió la lamparita y ahí me gané al secretario general. Digo, voy a ir caminando, eran 40 cuadras, voy caminando con el bombo, y por lo menos recuperé el bombo. Claro, porque se había perdido todo, ¿viste? Todos estaban con matraca, todos habíamos perdido todo. Entonces, llego a la unidad básica y me dicen... A mí me decían Pinino, porque soy chiquito. Menos mal, Pinino, recuperamos el bombo, que en ese momento no había tanta guita como ahora. Un bombo no valía tanto, pero era un elemento indispensable. Claro. Y a partir de ahí empecé a crecer. Después formé parte de la juventud menemista, que muchos hoy... Hoy se avergüenzan. ...dirigentes muy importantes del país. Sí, escuchamos Santilli, ¿no? No, Santilli, Ritondo, Sergio Massa. La mayoría de los dirigentes relevantes, todos participaron de esa agrupación. Yo ahí era secretario de Relaciones Universitarias, porque yo estaba estudiando abogacía, y en la misma lista, que perdimos por 80 votos, nos robaron la lesión, estaba Diego Santilli, Cristian Ritondo, todos estos que decimos. Pero, ¿cómo llegaste a ser secretario general? No, secretario de Relaciones Universitarias. Sí, secretario general, la candidata era una chica, ahora me voy a acordar el nombre, que le había puesto el menemimo más puro, digamos, que estaba casada con un señor que se llamaba Martínez, muy macanudo, que era el dueño de... No, era el dueño de un boliche muy importante, que era Cemento. Sí, Cemento. En ese momento era un boliche como que ustedes vayan ahora... Los Redondos tocaron. Claro, exacto. Y bueno, ahí conocí a todos, perdimos por muy poco, pero nos dieron la Dirección Nacional de Migraciones, que fue Diego Santilli como Director de Recursos Humanos. Yo ahí tuve mi primer cargo, que fui asesor de él. Y después, bueno, fui director de... Fui tesorero nacional del gremio, director de AUSA, director de OVA, asesor de diputado. O sea, tuve más de 15 cargos, en toda mi trayecto. Hasta llegar ahora a ser Secretario General Nacional, apuntó del gremio, de los personajes adácticos, de toda la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero entonces, ¿vos considerás que tuviste suerte para tener esos cargos en el sentido de que...? No, yo milité mucho. Sí, o sea, antes de llegar a esto que contabas... Yo milité mucho, yo milité mucho. La política le paga a la política. O sea, si vos estás... Es muy importante estar. Estar, estar, estar. Después, te vas haciendo amigo, vas compartiendo cosas, y te van buscando, y te van proponiendo cosas. O sea, te van proponiendo cargos, porque saben que uno tiene una capacidad que ha demostrado otra vez el tiempo. ¿Cuántos años militaste para que tiene el primer cargo? El primer cargo importante, muy buena pregunta la tuya, el primer cargo importante lo tuve joven, yo a los 27 años. Claro. O sea, había, tenía, de militancia, tenía... Ocho años. Sí, medio, seis, siete años. No nos olvidemos que no estábamos en democracia cuando empezamos. Yo tengo 55 años, no parece, pero tengo 55 años. Entonces, cuando entra la democracia, fue toda una ebullición, ¿no? Y la juventud tuvo mucho. Este, de hecho, Gustavo Vélez. Sí. He ido, lo conozco personalmente, a él, al... De las dos partes conozco mucha gente. Claro. Y, ¿cuál era el nombre del partido en el que militabas? Yo siempre estuve en el PJ, hasta que, después del santilismo, digamos, se descinde del PJ y se va a lo que era el... Que en realidad no era el PRO. Era, primero, Beli Cavallo. Después viene Mauricio. Claro. Y ahí yo ya, estoy identificado, pero tengo muchos amigos kirchneristas, muchos. De épocas de militar. ¿Lo conociste a Néstor? Néstor tuve la suerte de conocerlo. Le tengo un gran respeto político. Creo que uno de los problemas que tuvimos fue que él se murió muy joven. Como a Mauricio le tengo también una... Vos me dirás, ¿cómo podés decir? Sí, porque en algún punto son parecidos. Pero Néstor lo conocí porque el primer gremio... Yo era tesorero nacional del gremio en el año 2003. Sí. Y el primer gremio que lo apoyó... ¿Tesorero nacional de qué gremio? Del gremio de la FIFA. Del gremio de la FIFA. Exacto. Los que recaudan impuestos. Exacto. Y el primer gremio que lo apoyó a quienes fuimos nosotros. Que lo conocí. Lo conocí en Nueva York. En una gira que hizo él antes de ser presidente. Me lo presenta Zannini. Ah, Zannini. Sí. Sí. ¿Y qué impresión te dio Néstor cuando lo viste? ¿Pensaste que iba a ser lo que iba a ser? Lo primero que me habló es de Racing. Claro, es muy fanático. Y eso me cayó bien. O sea, lo primero que me habló fue de Racing, no de Poli. Yo opinaba de Racing. Le digo, no, mirá, mire. Pienso que no está en buenas manos. En ese momento estaba intervenido. Sí, está intervenido. Lo primero que hablé con él fue eso. Y después políticamente me derivó a Zannini. Y después tuve una buena relación. Pero no alcanzamos a conectar. No, no alcanzamos a conectar, es verdad. Pero vos creés que él no tenía ganas de conectar o es que estaba muy tapado y no daba. Y yo no era del kinerismo. Evidentemente él se manejaba con gente de mucha confianza. Pero manejabas un gremio importante. Sí, pero medio como que no nos pagaron. El kinerismo nos cagó, digamos. De alguna manera. No nos pagaron. No nos pagaron políticamente. No, es verdad. Hay que reconocerlo. Pero fue el primer gremio lo pudo. Claro, porque si nos ponemos a pensar en el primer kinerismo, repartió bastante cargos. Por ejemplo, en el Ministerio de Economía estaba un tipo como Labaña. Sí, pero todos tipos él conocía y que él había tenido relaciones. Sí, sí. De hecho, se decía que venían todos funcionarios del sur. Y se llegó a formar, por ejemplo, notaste como que, de esa vez que lo viste en Nueva York, que ahí lo viste y charlaste de Racing. Cuando pasó el tiempo, viste que empezó a haber más popularidad. Lo notaste como alguien inalcanzable. No, no, inalcanzable no. Ella es más difícil. ¿Despina? Sí. Él era muy simpático. Yo me lo encontré después en la asunción de un amigo mío. Y también, fue muy simpático. Pero no, no, viste, cuando no conectás, es como las minas. Cuando no conectás, no se conectó. Pero nunca te dio la sensación de que era como inalcanzable en cierto punto. No, para nada. Si querías contactarlo, lo podías contactar. Sí. ¿Con Cristina eso no te pasó? No. Porque no quisiste o porque veías que ella era más, se manejaba de otra manera. Cristina tiene otra forma de conducir, me da la impresión. Un gran cuadro político, pero tiene otra forma. Y aparte yo no estoy para nada de acuerdo con la Cámpora, por ejemplo. No estoy de acuerdo. ¿No te gusta Máximo? No, no, no. No, le tengo respeto, puedo conversar, pero no coincido con, digamos, el análisis que hacen ellos y cómo se manejan. No coincido. No tengo una coincidencia política, ¿me entendés? Por ejemplo. Y son un poco sectarios, creo que tienen que leer un poquito más de la historia del peronismo. Cámpora fue un personaje menor en el peronismo, con todo respeto. El tío, le decían. Era un odontólogo de Barrio Norte, pero no lo estoy subestimando. No, no, sí. Nunca habló de política con Perón. Lo pusieron, o sea, Perón lo pone. Porque era un soldado. Exacto. Pero Cámpora también lo que tenía era que empatizaba mucho con la juventud. Sí, pero había... J. Pélez y el tío. Sí, está bien. Pero el tema de la juventud no te meta porque es un tema que ahí podemos estar cuatro horas hablando de Montonero, Peler, de todos los personajes que hubo que eran infiltrados. O sea, ese es un tema que tendríamos que debatirlo en otra, en otra... Es muy largo hablar de eso. ¿Lo considerás un personaje menor entonces? En el peronismo fue menor. Si vos me decís un Don Vicente Leonidas Adi, un Jorge Antonio, un... A ver, otro más que te puedo nombrar, Julio Mera Figueroa. Sí, pero quizás lo que buscaba Máximo es quizás... Porque esos sí que son dirigentes, pero quizás son más peronistas de derecha. Quizás quería distanciarse un poco de eso y buscar otro personaje, ¿no? Por eso, a ver, lo que yo digo es lo siguiente. No coincidimos en lo ideológico, ¿entendés? Sí. Porque el peronismo tiene muchos... Es un movimiento. Claro. Exacto. Una vez a Perón le preguntaron qué opinaba de lo radical y qué opinaba de lo liberal y dijo, y contestó, peronistas somos todos. Así que más o menos eso es lo que yo te puedo decir. Sí. Y entonces, ¿a Cristina la llegaste a conocer o...? Sí, la conozco. ¿Cómo la voy a conocer? Sí, es el general. He estado en varios actos, pero no... Tengo mucho respeto, pero no tengo relación prácticamente. Y a Macri recién decías que le tenías mucho respeto. No, a Macri sí le tengo mucho afecto. Llegaste a tener una relación personal. Sí. Creo que se equivocó en, digamos, confiar mucho en amigos de él, conocidos de él, que lo llevaron a cometer errores, sobre todo en la parte económica, porque hay que reconocer que a nivel mundial Macri nos puso en un lugar importante. Eso lo tenemos que reconocer. Ahora, él falló en dos cosas. Para mí, ¿no? Sí. En lo que es justicia y la justicia, generando toda esta... Estos fakes... La prisión preventiva. Claro. Cosa que no pasa en ninguna parte del mundo. Muy mal asesorado. Pésimo. Y en lo que es lo económico. Lamentablemente tampoco dio una solución económica. Una lástima porque es un tipo muy respetado a nivel mundial. Y, por ejemplo, hasta 2017 Macri venía muy bien. Sí. Hizo una muy buena elección. Sí. ¿Qué crees que pasó ahí? Que perdió mucho caudal de votos. Y esto que te digo yo, la gente que le apoyó... Vos decís que sí, tuvo mala compañía. Sobre todo en el área económica y en el área judicial. O sea, en la área judicial pasaron cosas que no pasan en ninguna parte, ni en un país africano. Vos no podés meter preso a un tipo porque está en un cuaderno. O sea, eso no existe ni siquiera en ninguna parte del derecho penal, ni en ningún autor del derecho penal. Y en cuanto a lo económico, se hizo un festival de bonos, se pidió un dinero que nos dieron, y el dinero en vez de gastarlo en, digamos, en obra pública... Y fue para la fuga, sí. Claro. Fue para las mesas de dinero vinculadas al Banco Central. Eso, por más que uno no sea comunista, lo tiene que decir porque es la verdad. No podemos... La verdad no la podemos solallar. ¿Y lo ves ahora como candidato? ¿O lo ves que ya tiene que cumplir un rol menor y tiene que dar paso? Yo creo que él puede... Hace una autocrítica, tiene posibilidad de chance, porque este es un gobierno realmente, por decirlo educadamente, no tiene ningún rumbo. O sea, cada vez estamos peor. La macroeconomía, hay números que asustan. Hay un 50% de gente que está fuera de todo. Hay una concentración económica terrible. Entonces, yo creo que lo más probable es que gane junto por el cambio. Vos sabés que el año pasado, Franco Macri dio un libro, escribió el libro que hacía... No sé si lo pudiste leer. Sí. Vos que lo conociste a Macri, ¿coincidís en esa mirada que era mitómano, muy frío, muy difícil de conectar? ¿O con vos se podía hablar? No, no. Yo las pocas veces que hablé con él, para nada. De hecho, este chico Dippy, dio una... No entrevista, pero contó un poco que él se sorprendió porque lo invitaron a comer milanesa. ¿Te parece un tipo vivo, tipo rápido? Mirá, él estuvo en boca y nunca más se va a repetir lo que hizo él en boca. O sea, el tonto no tiene nada. Pero te vuelvo a repetir, el político, el presidente o el ministro, está muy rodeado de mucha gente. Y si vos no te rodeás bien, tampoco podés estar en todo. Vos tenés que delegar, tenés que hacer lo que se llama el empowerment. Y ahí es donde falló Mauricio. ¿Dujovne, por ejemplo, crees que fue una mala compañía? A mí no me gusta personalizar, pero me parece que fue un pésimo ministro de Economía. Está bien. Volvamos un poco a lo que fue tu historia. ¿Cuál crees que fue el gremio más importante que... El gremio, perdón, el cargo más importante que tuviste o el que más sentiste que tenías más poder? Este. ¿El de ahora? Sí. Este costó mucho, tuve muchos inconvenientes, muchos problemas. Cuando nos vamos del gobierno, me quisieron armar una causa. O sea, me costó más. O sea, por lo que me costó y por lo que, digamos, entre comillas, el poder que uno tiene es este el cargo más importante. No hay duda. ¿Quién te quiso armar una causa? Mira, cuando uno es político, está sometido a inventos, a mentiras, a todo tipo de chicanas, se utiliza la justicia para amedrentarte. Prefiero guardármelo para mí, pero yo la pasé mal. La pasé mal. Está bien, está bien. Es más, creo que muchos de los, y no soy quinerita para nada, creo que muchos de los que fueron presos fueron presos políticos, eso es verdad también. Otros no. Otros no, no quiero dar nombre. Otros estuvieron bien presos, pero la mayoría se los metió presos sin prueba, sin un juicio, cualquier cosa hicieron, esa era la realidad. Cuando vos veías que estabas con Santilli y Ritondo, ¿creías que iban a llegar a lo que llegaron? Sí, 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 sí. ¿Eran grandes dirigentes? Sí, sí, mirá, todo lo que tiene, y esto que quede grabado, todo lo que ellos lograron, todo se lo merecen. Y no es porque, de hecho yo estoy distanciado de ellos, pero hay que reconocer, son gente que realmente militó, que se preparó, no les interesa lo económico, no les interesa el bien de la gente, muy buena gente. No podés llegar a esos puestos sin militar mucho tiempo, ¿no? Eso de por sí, o se llega a veces... Hay casos, por ejemplo, ha habido casos, como por ejemplo, que hizo Reutemann, que Paz Descanse, o Macri con Boca, pero en realidad, siempre llegan los que tienen, ¿no? Un bagaje. Una recena historia, a los que pueden mostrar algo. Sí, totalmente. ¿Y vos creíste que quizá podrías haber estado donde ahora está Santilli? ¿La podías ver? Arrancaron juntos. No, yo no tengo la capacidad de ir. ¿La capacidad, no? No, no. Sobre todo, no sé si la capacidad de inteligencia intelectual, sino esa paciencia, esa perseverancia, eso de vivir las 24 horas para la política, lo tenés que sentir, ¿me entendés? O sea, yo no, no, yo los admiro mucho, de verdad, de ese lado a ellos y del lado del kinerismo también. Hay muchos personajes que han vivido. que estoy frente a ti. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, Marcelo, ¿cómo se vincula tu paso por la política nacional con quizá la política del deporte, la política de Racing? Ah, eso es muy interesante la pregunta. No, el tema es así, yo, en un momento cuando dijo él es verdad, Racing estaba después de Tomaso, que fue una gestión pésima, este, Racing no estaba democratizado, entonces necesitaban un interventor. Y ahí surgieron varios nombres, de los cuales estuvo el mío, estuvo el de García Cuerva, que finalmente fue el que quedó siendo el interventor, y a mí me propusieron y no llegué porque, bueno, no tuve el apoyo político suficiente, pero estuve cerca, ¿verdad? Es cierto eso. Claro. Y de la dirigencia actual de Racing, ¿crees que va por buen camino? Mirá, yo estuve muy enfrentado con Blanco, es más, ustedes si me siguen saben, pero hoy estoy, estoy indignado con la gente de Racing, así te lo digo, porque la verdad que Blanco hay que reconocerle que, de hecho, yo en el jugador al horno tuve un pufo terrible cuando dije que estaba caliente y dije que era en peor, y nada que ver, el tipo, el tipo consiguió un montón de cosas, lo que pasa es que la gente joven de Racing, de la edad de ustedes, no vivió el fracaso que vivimos nosotros, yo tuvimos 35 años sin salir campeón, ¿sabes lo que es eso? Es una eternidad, y este hombre y este hombre en 5 años logró dos campeonatos, está bien, estamos muy atrasados en lo que es lo internacional, quizás no supo elegir el manager, pero viejo, hay que reconocer, el club está saneado, hay algún logro deportivo, hay que darle una posibilidad que siga, no me conviene decirlo, pero lo digo porque Racing lo amo y en mi vida, tampoco voy a ver que venga cualquiera, no es fácil manejar un club grande, no es fácil, con todas las, digamos, las obligaciones que tenés, que tenés que la obligación de ganar constantemente, la verdad que es muy buena la gestión de eso. ¿Y de Milito? Sí, de Milito, y a ver, me voy a poner en contra un montón de gente, en realidad me parece que es un muchacho que hay una realidad, él durante 11 años nunca habló de Racing, él se fue, es un ídolo, creo que es el único jugador que salió campeón dos veces, eso nadie se lo puede quitar, pero no nos olvidemos que él estuvo afuera y ni hablaba de Racing, o sea, después vuelve, gracias a Dios nos da el título y yo se lo voy a respetar y se lo voy a reconocer toda mi vida, pero me parece que enfrentarse con Blanco no me parece una actitud de lealtad, en todo caso el que lo lleva es Blanco, entonces, a mí la gente que no es muy leal, viste, yo quisiera que él me explique y me convenza de por qué está tan enfrentado con Blanco, porque si él me dice no, yo me fui porque él me fui, no, pará, explícame qué pasó, me explico, si no me explica qué pasó, entonces lo que hay es una especulación política, entonces ahí estamos hablando de otra cosa y no lo explica, no sé si tengo razón, pero yo lo veo así, el otro día Flavio, en uno de los videos dijo también que no podés abandonar a tu equipo estando en los estados de la Libertadores así nos relaciona al partido de Flamengo, ya que estamos hablando de Flavio, ¿cómo lo conociste vos a Flavio? ¿cuándo arrancaste con él y cuándo le propusiste que...? Flavio fue muy divertido, porque Flavio lo conozco por Pablo Podestá que es un ex vicepresidente de Racing antes de Blanco y Pablo Podestá quería que yo sea candidato a presidente, obviamente hubiera perdido, pero bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Me dice, te tengo que presentar a un periodista de Racing, que es un fenómeno, te vas a reír y aparte la gente lo quiere mucho y ahí me presentó a Flavio y Flavio me empezó a hablar, yo tenía en común con él un amigo que es el Matías Unay Tiang, que es el sobrino de Eduardo y empezamos a hablar de constituir una lista, ¿me entendés? una lista contra Blanco, por eso te digo que es muy divertido y después, cuando vi yo que no había una seriedad, ¿me entendés? que la lista no traicionaba, que yo iba a regalar un poco el poco prestigio que tengo, lo iba a regalar porque no íbamos a perder por escándalo que es lo que pasó, me retiré yo y quedó la vista con Flavio y a partir de ahí nos sentamos un día, una tarde, no me había ido más y dijimos, ¿qué te parece hacer un programa diferente de deporte, de fútbol? y ahí salió Fútbol Alonso, muy buen programa, sí, yo creo que marcó una época, inclusive, es un programa que yo no me puedo ocupar, pero habría que hacer porque le hacen playback, lo imitan, o sea, hay tipos que imitan a lo que hacíamos nosotros, ¿me entendés? te puedo dar hasta nombres de periodistas que hacen lo mismo, si vos ves un programa nuestro y ves el programa de ellos, es una imitación, lo que pasa que están en los grandes medios hegemónicos, pero muchos nos imitan, no hay duda, hay un panel extraordinario, Elio Rossi, Faba, Nobelo, Nobelo, El Talibán, El Talibán es un personaje, y hemos logrado, la gente nos reconoce eso, se divertía mucho con nosotros, el Tano Santerciero, un poco de pica tenés con el Tano, ¿no? No, no, eso lo inventó Flavio, si yo llevé yo al programa, o sea, no, lo que pasa es que el problema del Tano, yo se lo expliqué a él, yo lo adoro al Tano, pero el problema del Tano que habla de Riven, nada más, y nosotros, lo que teníamos, era un programa que era más un showman que otra cosa, vos tenés que hablar de otro tema, también, porque la gente, le interesa la opinión mía de Flavio, y si siempre desembocás en River, ¿me entendés? se hace aburrido el programa, eso nada más, y después, bueno, lo del Tatau fue muy grave, también, ¿vos creés que fue grave? Nosotros, sí, sí, a nosotros nos trajo muchos problemas, ¿vos lo viste ese programa? Sí, sí, eso fue una falta total de respeto al hincha de vos, no, no, pero me parece, no, lo tengo presente porque yo en pandemia aparte los vi de vuelta los programas, me parece que todas las cosas que destaparon lo del Atabú queda así chiquito, me parece, pero quizá tuvo mucha repercusión, yo te lo digo que a mí me llamó gente muy importante, sí, y lo del Atabú fue idea del Tano, viste, yo en ese programa, fijate que yo no estoy en ese programa, porque yo estaba afuera, y te enteraste, no te consultaron, claro, no, no, yo tenía un juicio en Estados Unidos, tenía quince o siete, cuando yo pongo el programa, me veo lo que estaban haciendo, y casi me peleo con Flavio, eso nos trajo muchísimos problemas, y ojo, nos generó una pequeña cantidad de audiencia que no nos dio más, sí, bueno, y si sos muy fanático de Boca, por eso te digo, y eso fue idea del Tano, sí, igual Flavio es el conductor, ya sé, pero la realidad de eso lo tengo que sacar a Flavio, sí, Flavio hasta último momento te voy a contar una anécdota, una anécdota, Flavio después me confesó a mí que faltando cinco minutos para el programa, él no lo iba a hacer el tema, pero después como yo lo entiendo, él es un showman y aparte es famoso, y gracias a esto también, pero después como dijo, bueno, lo hago, lo hago y lo hizo. Es muy histriónico también Flavio. Sí. Y ¿cuál fue el año que mejor le fue? De mejor rating? Todos, 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 mira, el primer año 2016 fue terrible, pero después cuando en el programa no veían gente que vos decís, no, no puedo creer, abogados importantes, industriales, tipo que vos decís, este tipo me está viendo a mí, o sea, te juro por Dios. ¿Quién lo veía por ejemplo alguien? Pero hay muchísimo, Caroso Crepi de Boca que ese día llamó para, nos podía matar, el grito, el derribe, la gente es muy importante, burlando, el socio burlando, toda la gente. ¿Cuánto medía más o menos? Nunca supimos porque Canal 26, viste, tiene una política, pero llegó a medir dos puntos, dos puntos y medio, es una barbaridad para un programa, para un canal de ese tipo. Claro, para Canal 26 es una barbaridad. El día del cajón y de otro punto. Imagínate que Tinelli está mirando seis. Sí, sí. Lo que tenía fútbol al horno también creo yo que sabía componer las dos cosas tipo el humor pero también tiraba mucha data que la verdad que no se conseguía de investigación. Sí, Flavio está muy informado, es muy querido y aparte como él se anima a decir cosas que no se anima a nadie le tiran, viste, toda la fruta que haya. Porque a veces pasaba que uno decía ¿cómo consigue esta información? No, no, sí, sí, Flavio es muy querido. Ahí es un tema de contactos, de fuentes o de ponerse a decir las cosas. No, es de fuentes, es de fuentes, viste, si vos tenés la fuente y los demás periodistas, lo que pasa es que nosotros como éramos independientes no teníamos que darle explicaciones a ningún tipo de... No es lo mismo que estar en Fox, en Spien, que vos tenés que dar explicaciones a un director de programación. Nosotros éramos independientes, nosotros lo que teníamos era el espacio y se pagaba el espacio y nosotros decíamos lo que se nos ocurría. Tal cual, tal cual. Sí, y aparte creo que los programas como Fútbol Al Horno y Fútbol Outsider son más programas que en los que no tiran data sino que más bien aparte de hablar de fútbol hacen chistes, digamos, no es un programa como el del Pollo Viñolo que es todo serio. Sí, es humo también. Y bueno, pero poza que el Pollo, viste, ya es un... es como un empleado de ellos, viste, está bien lo que hace, él hace lo que le piden y va a decir. ¿Cuál fue la información más grande que dieron que dijeron y acá estamos pasando una línea quizás? Yo por ejemplo me acuerdo cuando hablaron del caso de Oderbrecht o cuando el Talibán dijo algunas cosas de San Lorenzo de lo que pasaba en linterna ahí. No sé si vos recordás alguna. Sí, 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 sí. No, yo creo que lo más grave fue lo de Angelice o Flavio. Eso me parece que fue lo más grave. Eso marcó... porque acordate que Angelice vino al programa. Sí, eso es lo que te iba a decir el otro día. Vino del programa y como que fue... Estuvo bien, tipo, era amigable. Por eso, por eso te digo, él vino al programa y después de ese programa no sé qué pasó. Qué pasó lo que pasó, digamos, que después a Flavio lo hizo, porque en realidad el minuto de silencio, Flavio no te lo va a decir, pero estaba todo pactado entre todos. Sí, pero aparte se hace en... no todo pasa, no es que se hace en... Claro, exacto. Entonces fue raro eso. Yo siempre le dije a Flavio en teoría al respecto, no como penalista. Me parece que lo culparon a Angelice pero que había unos cuantos ahí que se lo querían sacar encima a Flavio. Y claro, porque ahora le tocaba a Angelice pero Flavio lo que era era contra el poder, no era que tenía algo personal. No, pero me refiero que a los mismos compañeros de él. Puede ser. Me parece que no le vino mal que se vaya a Flavio. Y porque en cierto lado te compromete porque después quedás pegado y dicen no quiero trabajar con este tipo. No, porque también Flavio es más famoso que ellos, es más relevante que ellos, entonces hay celos, muchas veces hay celos, es como acá en el colegio en todo lado. Sí, sí. ¿Me entendés? Y por ahí le vino bien que el tipo viste a Angelice haya pedido la cabeza de Flavio y dijo ya que estamos nos metemos nosotros también. ¿Todos los sketches que hacían estaba todo pautado o cada uno traía lo que le parecía? No, 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 era muy natural todo. Hay cosas que pasaron ahí adentro. Lo del fútbol mexicano fue una barbaridad lo dijo él. Pero por ejemplo cuando el Tanibala agarra una bolsa de carbón y pone creo que era no sé si la camiseta argentina pero eso también no, era todo el Tanibán también aportó muchas cosas. Lo que pasa es que después se asustó y se fue. Esta es la realidad. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Vos creés que vio que no iba a tener futuro en ningún buen medio y se fue de la mierda? Y ahora está en ESPN y en Radio La Red que es como no es lo mismo que fútbol en el horno. No, pero le dan bola. Sí. Le dan bola. Pero es como hace el diario de Yrigoyen. Sí, ya sé. Pero bueno, uno elige. Sí, obvio, obvio. Pero era uno de los balbartes. Eso lo dejo para ustedes. El oyente, el televidente es el que manda. Bueno, nosotros siempre discutíamos acá y para nosotros era el Tano, el Talibán, Flavio. O sea, sabía también coordinar, darle espacio, no copá. y cuando vos ibas no es porque estés vos acá pero eran muy cómicas las entradas por ejemplo el día de la carta de Racing. No sé si lo querés recordar porque fue un momento difícil eso. Eso fue porque yo estaba muy caliente, viste, pero la gente de Racing me lo perdonó. Yo voy a la cancha de Racing y me tratan muy bien pero yo estaba muy caliente porque viste ya llega un momento que... Y a Vardes fue un partido. Claro, pero sí, 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 a ver, son opiniones, yo creo que lo que importa es lo que opinan ustedes. Si habría un nuevo fútbol al horno yo no sé si lo llevaría por ejemplo alguno de los que decís vos. Sí hablió Rossi. Bueno, Elio era era como la parte la cabeza intelectual, ¿no? Claro, ¿entendés? Vivió mucho. El tal y quiere, el tal y quiere, yo hablé el otro día y Pipi también, pero habría que ver, viste, pero hoy tenés a Coroniti y tenés otros personajes interesantes. Yo considero si hablamos de oyentes ellos tienen otra visión. Para mí fútbol auxiliar no les llega ni a los talones a lo que fue fútbol al horno. Pero quizás se buscó otra cosa. Yo coincido con vos. Pero lo que pasa es que no es fácil hacer un fútbol al horno. Aparte, Flavio creció mucho. Flavio creció mucho, no tiene tiempo, ¿me entendés? No pensás que está en el noticiero. entonces armar una producción de fútbol al horno otra vez, la idea nuestra es asamble. Pero, viste, no es fácil. Pero, viste que Flavio se fue un año sabático. Vos ahí hablaste con él y dijiste, quizás no es el momento porque estás en un pico muy alto de popularidad y como en la tele es como cinco años y se renueva. él en un momento me dijo, mira, no lo vamos a hacer nunca más. ¿Me entendés? Pero ahora está con el, te picó un poco el, ese bicho. ¿Y vos crees que ahora tiene la misma popularidad que tenía antes? No, Flavio, hoy es un, yo creo que, no te quiero exagerar, pero fuera de, Tinelli, Ventura, ponele, que va a todos lados, Fantino, pero debe estar entre los diez tipos que más, que más bola a la gente le da. Vos te das cuenta en los Twitch, no sé si vos viste los Twitch. ¿El Twitch o el? El Twitch nuestro. Sí, la previa, yo la miro. Pero escuchame, yo, a ver, yo he visto, te digo, como experiencia de estar en los streaming, de ver streaming, hay tipos que no lo ven ni nadie, y el Twitch, nosotros lo ven mil 500, dos mil personas, es una barbaridad para las boludeces que decimos. Y después, cuando termina en la semana, en la semana, sube a 25 mil. Claro. Es una barbaridad, Flavio, lo que generó Flavio es algo, es más, yo creo que Flavio está desperdiciado en la televisión. No lo digo porque sea como un hermano menor para mí, mirá que yo discuto mucho con él en el programa, vos lo viste. Sí, sí, a veces es más. Pero Flavio está totalmente desperdiciado, Flavio es un tipo para un... Para un late night. Por ejemplo, para un programa de cuatro o cinco horas. Para mí la pegó mucho en YouTube. Sí. La pegó mucho con el canal. Ayer, por ejemplo, veía la opinión de él sobre, por ejemplo, Ruggeri. ¿Cuánta gente lo vio eso? Más de 200 mil personas. Sí, también lo que genera es que gente de los medios posta hablen de él también. Eso es muy bueno. El coso de YouTube, es verdad lo que dice él, fue muy bueno y destapó muchas verdades porque se dieron cuenta de que lo que pasaba en Ni Espien era que era en Antiboca. Y ahí me parece que tuvo un impacto eso que dijo. No sé cómo lo ves. Exacto. Exacto. Todo lo que vos decís estoy totalmente de acuerdo, pero para mí Flavio está desperdiciado. ¿Y por qué lo cambian del domingo al viernes? ¿Por un tema de rating? No, no, lo cambió él. ¿Ah, lo cambió él? Por ejemplo, en mi humilde opinión y vos por ahí no coincidís, Flavio muchísimo más que Toti Paman y que Piñolo. Coincido, pero plenamente. Muchísimo más y sin embargo los medios, por eso te digo, los medios son muy raros, ¿me entendés? Hay muchos intereses. ¿Es verdad que le ofrecieron ser diputado? ¿A Flavio? Sí. Sí, pero no quiere ahora. ¿No? No, no quiere. Yo te quería hacer una pregunta, Marcelo. Sí. Volviendo a lo del fútbol al horno, te quería preguntar, va, preguntar no, si nos querías contar la anécdota del imitador de Michael Jackson, hincha de Central. ¿Te acordás de esa anécdota? Sí, más o menos, sí. En realidad, eso es una cosa que la produjo, no, la produjo este, Chalico Betere, que era el productor nuestro, que era muy bueno. Sí. Inventaron eso, que no sé si es verdad que el tipo vivía en Rosario y te acordás vos más o menos de lo que pasó. Sí, Rosario había jugado un partido y se decía que fue para atrás para perder y bueno, lo llamaron a este tipo para que haga el paso de Michael Jackson que siempre va para atrás, un famoso, y pusieron su nombre en el zócalo para que lo llamen porque, para publicitarlo y lo que recibió fue puteadas y tuvo que cambiar el celular. Es cierto eso, sí, eso es cierto, pobre hombre. Pero él quería, pero pará, ahí no hay ningún delito de nada ni nada porque él quería aparecer a cualquier precio. No, obvio, y sí. Entonces vos te la tenés que vangar. Sí, ¿Me entendés? Pero sí, eso fue chaleco, no fue Flavio. Había cosas que no eran... ¿Sabés la que me sorprendió a mí? Que también te iba a preguntar porque cuando el Tano, después de que River le gana 3 a 0, a Racing lo deja fuera de la Libertadores del 18, llevo un bebé al programa con la remera de Racing. Sí. ¿Pasa que el Tali es independiente? No, el Tano, el Tano. Ah, el Tano, el Tano. Y lleva un bebé, pero un bebé, no un muñeco, un bebé. ¿Cómo fue eso? No, era el hijo de la hermana. Es porque el hermano del Tano es lo que no dice, no reconoce. Y esto es una primicia para ustedes, el hermano del Tano es de Racing, no es de River. la familia del Tano es hincha de Racing. Eso que decía Flavio era verdad. ¿Te acuerdas que él se lo dijo un programa y él se lo negó? Sí. Bueno, es así. Que le decía que era de Racing. No él, el hermano. Sí, lo jodía también al Tano por el tema de que era, de que había arrancado cuando River se fue a la B, que había arrancado ahí recién a transmitir como que era mufa. Exacto. No adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calma Bueno, arrancamos con este segundo bloque de nuestra entrevista Nota, charla a Marcelo Toscano. Así que nada, acá estamos de vuelta. Gonzalo. Bueno, Marcelo, quería arrancar el segundo bloque. Estábamos repasando recién cuando hacían las preguntas y empecé a anotar algunos de los puestos que nos dijiste que tuviste. Tuviste en la DGI, ¿no? también estuviste en la aduana, ¿no? No, no, no. La aduana no. La aduana es el mismo organismo, pero no, no. Yo soy de la dirección que es impositiva. Bueno, recién también nos nombraste que manejabas la plata del santilismo, más o menos. Digamos que no eso, pero era el secretario de finanzas. Claro. Y de la DGI, ¿qué nos podés decir? ¿Qué fue lo que viviste? ¿Cuál es el choque de intereses que se ve ahí? A ver, yo... Porque no creo que sea algo solo burocrático. De chiquito, de chiquito, estuve ahí, de los 22 años, 21. Este... No hay un choque de intereses, es un organismo recaudador. O sea, es un organismo recaudador por excelencia. La tarea es esa, ¿no? Recaudar para, teóricamente, que los recursos lleguen a la gente. Que no siempre ocurre. Claro. Y cuando estabas con Santi, cuando... Siempre se joden las previas de Fútbol Excider que decían que vos tenías mucho poder, que tenías muchos autos, que tenías mucha plata. ¿A qué época tuya se refieren? A esta, la última. Esa es una muy buena pregunta. No, es joven porque yo en realidad era experto en 19.000, 19.001. Hice un curso importante. En esa época estaba de moda eso, ¿no? Y se cobraba muy buenos honorarios. Y yo ganaba mucha plata de joven como abogado y como experto en esa materia. Pero hacen referencia a esa época. En la época en la que yo tenía 30 años. ¿Eso era por fuera de la política? Por supuesto. Yo con la política nunca gané un peso. Yo por eso me río cuando escucho, ¿no? Y mi familia también y todos opinan que robó esto. Porque yo debo ser un cisne negro. O sea, yo siempre puse plata en la política. Nunca me llevé. Claro. Y conozco mil casos. entonces ahí esa época tuya que tenías 30 años manejabas buena guita por... Sí. ¿Y eso te llevaba a tener mucho poder o era algo...? No, eso me llevó a conocer mucha gente, a compartir un montón de restaurantes, cena, actos, ayudar a hacer un poco de filantropía, en el sentido que ayudar, por ahí adquirir un local partidario y eso te va haciendo conocido como buen compañero. Pero para explicarle un poco a la gente, vos eras un muy buen abogado en esta materia y de ahí porque ¿cómo llegas a tener esos contactos? Más allá de que eras muy capo. Militás y en la militancia conocés gente relevante, así como conocés gente que no es relevante, conocés gente relevante, que tienen aspiraciones, digamos, entre esos que tienen aspiraciones, vos por ahí sos un tipo útil o porque tenés plata o porque tenés votos o porque la gente te sigue o porque sos simpático, como cualquier relación humana. Después de muchos años de militar también. Y también te quería preguntar y después en la previa también se dijo mucho de que te empezaron a hacer pintadas en un momento a vos con tu nombre y que ahí había como gente que querías que llegue al poder y otra que no tanto dijeron el otro día en la previa. ¿Eso en qué época fue? También hace mucho tiempo fue eso. ¿También hace mucho tiempo? Sí, ponele 15 años. No te olvides que te vuelvo a repetir y yo por ahí me mimetizo con ustedes pero soy podría ser tranquilamente el padre de ustedes hasta el abuelo. Si lazo un poco fino 55 contra 17 podría ser el abuelo. Si tuviese una hija ponele no sé 30 y pico. Mirá, mirá y con Santilli ahí también recuperaste un poco de poder cuando estuviste con este de asesor. No, con él hay una amistad de muchos años más allá del poder político no. Tiene sus vaivenes porque yo soy un tipo muy personal muy frontal y hemos tenido épocas muy buenas y épocas malas y bueno pero la amistad está son 30 años de amistad. Yo la verdad Marcelo te quería preguntar un poco más por la actualidad te quería preguntar por Fútbol Outsider es decir cómo surgió el proyecto no sé si vos ya lo tenías claro si no pero si vos ya lo tenías preparado hace tiempo me invita a Flavio porque él observa aparece el programa y observa que no no está conforme con el panel que tenía al principio del programa entonces me dice no querés venir y le digo mira Flavio tengo un personaje que yo quiero mucho Coronito que le puede dar un poco de locura y enseguida me dijo que sí y ahí aparece todo este o sea es como que hay un revival de Fútbol Outsider no es el mismo de cuando empezó mide muchísimo más el programa con los personas que entonces bueno así fue le dimos una vuelta de roca pero en el Fútbol Outsider es él o sea es de yo no tengo nada que ver pero soy un columnista claro y ahora el panel es verdad que está mucho más ampliado ya hay hay como personajes que son así característicos es decir Chaca Coroniti Castañeda vos Carrosa Carrosa para mí es el mejor periodista actualmente deportivo para para mí también porque Flavio más que periodista deportivo ya es un show claro es más bien para ser conductor exacto sí pero cuando quiere también dice cosas serias sí cuando quiere es sí 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 totalmente es una referencia para entender algunos temas sí de hecho casi todos los videos digamos trata temáticas serias habla de ESPN de y ESPN con Boca Tinelli San Lorenzo también y sí te gusta Football Outsider sí la pasas bien ahí sí 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 me encanta pero bueno Football Alor no es un es un sentimiento eso no hay duda sí pero vamos a ver el año que viene por ahí le damos una sorpresa a todos ojalá 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 hay una de tus entradas que son maravillosas sí vos te acordás el día del fútbol mexicano lo que yo sufrí sí no la que me acuerdo tuya la que me acuerdo tuya yo me acuerdo que dijo que el fútbol mexicano es una mierda vos te acordás sí que dijo que en México lo único que bueno tiene es el chavo pero hay dos pero no sabés la puteada que tuve no pero ese también fue el emperador vamos a decir la verdad el emperador se boqueó boqueó mucho sí pero para mí hay dos entradas tuyas que son buenísimas y esto me parece que abre tema una de las cosas que siempre nos preguntamos acá es la primera cuando gana Argentina con Ecuador y vos entrás con dos brasileñas que estaban buenísimas no sé si te acordás bailando así con una remera de Brasil y ahí tiraste la de que Messi compró un departamento de los ecuatorianos ¿puede ser? no, no yo lo que dije es parecido el partido lo vimos todos fue arreglado yo no sé si fue arreglado pero hay dos jugadas que te marcan si vos la volvés a ver y algún día alguien jugó al fútbol se da cuenta de que faltó que directamente el central se abra y vaya a gritar el gol con Messi faltó eso nada más en el segundo gol estamos hablando no el gol el primer que es una jugada ahí rara que vos podés decir bueno el segundo gol fue una cosa yo lo que dije es que mientras estaban jugando digamos entre comillas los defensores ecuatorianos decían che me quiero comprar un piso porque ese partido la gente no se acuerda ese partido hubiera sido terrible para nosotros que fuera del mundial o sea no era una boludera lo que estamos diciendo nosotros y de todo Ecuador no estaba jugando por nada esto también es otra realidad entonces lo que instalamos no estuvo malo todo el mundo no se ríe porque en el fondo todos lo piensan y no lo dicen la otra que fue una entrada tuya magnífica es cuando River pierde con Lanús ese partido de 3-0 y al Tano faltaba que lo mene encima porque vino una gallina le servía agua y vos entras con una remera de gremio y decís vengo acá a defender al compañero santarciero traigo los pasajes para ir a alentar al gremio y lo sacaste la gallina cagando y estuvo muy bueno eso también para mí yo simpatico en serio con gremio eso es verdad eso es cierto y flamengo también pero bueno uno tiene equipos que te caen bien ¿me entendés? hubo varias pero lo de México yo me acuerdo que fue terrible yo quisiera que tenía una ex novia estaba trabajando en un hotel en México y me llamó después de como 5 años no para apuntearme a mí pero me dijo acá en México no vengas más porque estaban re calientes los mexicanos y también pasó cuando Carrosa habló del Ampe el arquero de Bolivia ahí me dio como que hubo también una repercusión porque salió a pedir disculpas al programa siguiente Carrosa para mí tiene cosas maravillosas como por ejemplo el informe del ¿los de Football Outsider? sí el informe de Carrosa es de lo mejor de Football Outsider por eso es muy inteligente muy muy y te digo una cosa porque esto después lo van a escuchar todos porque después me lo vas a pasar y Carrosa es muy buen conductor también lo que pasa es que Flavio excede todo Flavio es capo Flavio excede todo porque Flavio ha hecho cosas que no se anima nadie a hacer ¿por ejemplo? y por ejemplo está los Ruggeri eso es verdad Ruggeri Ruggeri es una persona muy respetada y que se atreva Flavio la verdad a criticarlo Flavio yo me acuerdo de una frase que la tiran fútbol al horno otra cosa que hay que reconocerle a Flavio parezco un defensor y mañana voy a discutir con él y te vas a reír espero que nos vean por el gran abrazo nos vemos Flavio es el único que se animó a orinarlo a Pagani es verdad eso que le dijo viejo Choto por eso y aparte a Bonadio la Bonadio ya es Bonadio ya no exista es terrible no pero la de Monadeo fue tremendo eso no estaba de acuerdo ahí tenés otra cosa te voy a dar otro dato para que yo no estaba de acuerdo con eso como cuando lo traen al Monó porque yo cuál era mi teoría a ver chicos que era darle importancia a un tipo que no la tiene pero él estaba contra Bonadio lo mismo que el hoyo también contra el hoyo pero ahí está bien para mí ahí la cierta porque el pollo lo consume mucha gente y mucha gente de nuestra edad también ahí la cierta para mí Flavio cuando agarra el personaje y si ustedes averiguaron ya que son tan curiosos qué pasa con la mano ahora hablando en serio a ver no, no es una cara no, no, no vamos a hablar en serio y nadie me dice la verdad a mí con la mano que ponen en el bolsillo qué pasa con eso yo escuché en un no, la verdad no tengo idea yo escuché en un no, yo escuché para yo te voy a contar lo que yo sé esto es sin ofender le pregunto porque ustedes saben más que yo yo lo que sé es que él tiene la mano que la tiene pero hay algo que me pareció muy raro que porque tipo vos lo podés tomar una pose porque él está siempre parado pero ahora que está conduciendo equipo F que está sentado tiene la taza de café justo justo que le cubre acá la mano entonces es como que eso para mí es muy buscado y abre abre las teorías qué teorías se escucharon chicos ustedes ahora le hago una a ver mirá yo te digo las que escuché porque vos vos tenés mucha información mirá yo la primera que escuché fue que tenía tatuado el escudo de boca esa es creíble esa es la de hecho fue la que más escuché no sé ustedes fue la que más escuché yo escuché que tenía un dedo morfoso también escuché que tenía un dedo cortado o algún problema con un dedo no es tan grave no pero para la imagen es malo eso el tipo fachero no puede salir con un dedo así cae cae y lo contrata más para las revistas ¿me entendés? yo no sé yo escuché esas dos las que las que más se escuchan en las redes son esas que o tiene un dedo cortado o algún problema en la mano claro o tiene el escudo de boca o sea vos te jugás por esas dos teorías yo si tengo que elegir yo supongo que tiene el escudo de boca no creo que tenga un dedo cortado o el escudo de boca o algo pero que va a tener el escudo de boca en un dedo boludo que se yo que se yo si tiene escrito boca en cursiva o sea bj que es re grasa se pone una curita boludo no que va a estar con una curita en todos los programas no pero algo que no se note yo no creo que tenga boca boca acá vos viste a alguien que se haya tatuado boca acá boca es boca esto es boca no ellos tienen razón pero es muy raro vamos a decir la verdad es muy raro y aparte si no yo no le encuentro ya que estamos hablando hacemos periodismo de periodistas había grietas en fútbol al horno tipo para mi el emperador y mollo no lo podían ni ver al Tano uy que pregunta picante que me diste no me gustó no el emperador era un pelotudo para mi la verdad que se portó mal con nosotros se portó mal porque no existía el emperador antes de fútbol al horno lo dijiste en un lo dijiste en fútbol auxider eso y es el único que nunca más quiso hablar con nosotros todos los demás Pipi Elio Tali el Tali Faba Faba también Faba yo lo adoro aunque se lleva muy mal con Flavio te habrás dado cuenta yo lo quiero yo para hacer una maldad lo quiero lo quiero restituir a Faba pero Flavio no quiere pero digo todos nos han mandado resaludos ojalá volvamos me explico de todos estos menos el emperador yo no sé por qué se fue tan tan mal tan mal no así porque tomó esa actitud y mirá en los programas él dejaba ver que le permitían ciertas cosas al Tano que estaban fuera de lo que un programa tenía que dar no sé si lo ves por ese lado pero vos crees que tiene que ver solamente con el programa y quizás es muy hincha de boca no sé porque hincha de boca es y si no para mí la otra es que no podía estar en ese programa y a la vez después los viernes ir a la conferencia de prensa a preguntarle preguntas a Esqueloto o sea era o lo uno o lo otro se le iba a cortar la carrera en boca me parece claro exacto y ahora está Nini Spiden también haciendo el diario de Yrigoyen entonces claro yo quiero hacerte otra pregunta Marcelo este que es sobre los demás periodistas si conoces alguno que digamos diga abiertamente que es de un club pero en realidad sea de otro y si Leto ¿Leto? si Leto de San Lorenzo San Lorenzo y habla de Boca como si fuera la verdad no sé por qué lo hace porque no es mal tipo pero es absurdo lo que hace Vistacio porque todo el mundo Vistacio no es de River por eso Vistacio no es de River pero él siempre sale con la Vistacio es un tipo que es un canalla porque pero y claro porque está diciendo que de un club que no es Viniolo Viniolo él dijo que era de Boca era de Boca Viniolo dijo que era de Boca sí él siempre dice que es del Boca sí pero no hay una él y Bulos cometieron un juicio sí Bulos una vez dijo el campeonato lo ganamos sí con Guanchope exacto y ahí se escapó y todos y se rió también o sea que lo dio por válido ¿te gusta Morena Beltrán? no ni como periodista ni como mujer no es una chica común acá hay 20.000 chicas más lindas que ella y mucho humo entonces lo que hace no a ver vos me preguntaste como mujer yo te digo como mujer es una chica común no y como periodista no ni fun y fa me gusta más la que está ahora en Alina Moyne no tampoco en la que está Luciana Rubinca creo que es esa la que está con el pollo en pasión por el fútbol puede ser o sea es que yo no sé cambiaron ahora está Aríbalo Aríbalo también no no Aríbalo me cae bien me cae bien dicen que es medio chupamedia mamadera sí que se agacha mucho pero no pero a mí me cae bien no te puedo hablar porque como MP me caen bien MP te cae bien muy bien sí capo conmigo es excelente pero no es querido yo sé que no es querido no lo quiere mucho MP pero a mí me cae bien Gustavo López ¿te gusta? sí crack crack todos los que mencionaron son dignos de mencionar en los tuits de Gambetta ¿no? claro ¿te gusta Barqui? a mí me parece un poco demasiado estadístico una vez discutió el con Fantino por eso ¿me entendés? no sé si lo viste el programa ¿el show del fútbol? no en otro programa que tiene Fantino en SPI ah sí de la entrevista sí 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 ESPN entrevista creo que se llama sí esta medianoche sí y ahí discutieron sí está está y de Maradona querés decir algo qué querés que pasó cuando fallece tenés alguna teoría de eso viste que se han dicho muchas cosas lo que pasa que Diego vivió una vida viste muy difícil vivió 60 años pero como si fueran 500 o sea es una vida difícil viste con muchos vicios adiciones no sé hasta qué punto son responsables los demás la verdad que tengo mi duda ¿qué querés que te diga? y cuando pero ¿la muerte era evitable la muerte del Diego? no lo sé tampoco no soy un especialista en la materia ¿pero info tenés? ¿alguna data? mil pero no me gustaría meterme en ese tema es un ídolo aparte no me gusta hablar de la gente que está muerta está bien cambiemos el tema entonces ¿tenés info ahí como que de algún tema que se crea alguna cosa y en realidad pasó otra? en política en fútbol en chimento ¿con respecto? ¿con alguna info que vos tengas oculta que se conoce una historia en los medios que quizá no es la verdadera? hay miles ¿alguna se puede contar? y no ¿ninguna? no no porque son ¿un secreto de estado? sí ¿un secreto de estado? nada y hay muchas por ejemplo con la muerte de Kirchner la muerte de Kirchner se tejieron 20.000 versiones ¿qué querés que pasó? la verdad ¿qué querés que pasó? no yo me lo guardo ¿te lo guardás? pero ¿cuántas versiones hay? no me gustaría que lo diga él ¿qué teorías tenés vos? a ver eso es muy interesante que lo mató el hijo ¿puede ser? no salir boludo para decir boludo eso es nada no precisamente que tuvo una discusión que tuvo una discusión con Cristina y que agarró un infarto también es otro ¿y de dónde lo escuchaste eso vos? ¿qué? no o sea en programas de televisión ¿tenés info de la muerte de Chávez también? yo tengo una a ver eso me gustaría porque Chávez yo lo respetaba mucho en su momento te tiro la de la muerte de Chávez pero después tirame algún secreto de estado que tengas dale yo la que tengo de Chávez y yo la creo esto digo la verdad yo la creo ustedes se me van a reír todos a Chávez le metieron un mosquito para no aguanto boludo no sé si un mosquito o le metieron un chip algo para envenenarlo a Chávez lo envenenaron yo estoy seguro de eso desde la Casa Blanca lo habrán coordinado todo ahí tenían las coordenadas de donde vivía Chávez a Chávez lo mataron estoy seguro de eso o sea le metieron como un virus le metieron algo y lo después bueno yo tengo mi versión de las Torres Gemelas también ¿y cuál era de las Torres Gemelas? la tiraron ellos los mismos los mismos los mismos ¿con qué objetivo? con el objetivo de ir a conquistar el terreno a Afganistán que lo necesitaban eso lo aprendimos para mejorar para mejorar el mercado en Afganistán nosotros presentamos un proyecto y también para la guerra al terrorismo también es la guerra al petróleo mantener esa hegemonía después de que cae la URSS bueno hay una hay una película del gordo este que no me acuerdo como se llama ahora americana que avala tu teoría que dice que extrañamente todos los familiares de Bin Laden tuvieron la posibilidad de irse de Estados Unidos antes de los 15 días antes del tema de la Torres Gemelas que yo era muy sospechoso si el otro que a Saddam también lo mataron y a Gaddafi también lo de Gaddafi Gaddafi cuando Gaddafi propone casi hacer una segunda OPEP Gaddafi propone que que se cambie la moneda que ya no sea más dólares que ellos empiecen a tener mayor injerencia cuando se enteraron de eso a Libia lo dividieron en dos generó una guerra civil y a Gaddafi son de hacer eso los yanquis lo aprendieron mucho de los ingleses y si la verdad que si pero te tiro la pelota algo que algún secreto de Estado no se dice se dice que la fortuna la fortuna que quedó de Pablo Escobar está acá en la Argentina si se dice eso yo tengo una pregunta si ahora vos que crees que pasó con Nisman es la más picante es picante o no es muy picante lo que pasa que el tema es primero que no me gusta hablar de la gente de Italia Huerta pero hay un libro de eso si el de Dugan el de Dugan que es muy serio es muy serio si y en el libro da a entender que realmente se suicidó yo yo también lo coincide eso ¿sabes la otra teoría? el problema de Nisman nunca se va a saber ¿sabes por qué? porque nadie lo dice esto lo han usado como como un tema político ¿entendés? contra los Kirchner los Kirchner y todo eso pero en realidad nadie investigó o los que investigaron no dicen la verdad de lo que pasó y de todo el problema de la unidad AMIA y de todo el dinero que fue a parar ahí que nunca se supo donde estuvo ¿entendés? de la vida que llevaba él por eso te digo no es bueno hablar de gente no es bueno hablar de gente porque no se puede ofender ¿sabes la que la que tengo yo que hablás de Escobar que Escobar le propone pagar la la deuda externa a Panamá y el que va a llevarle el comunicado a Panamá es Gabriel García Márquez el escritor qué escritor bueno ese y pero mirá la conexión de un escritor reconocido premio Nobel con uno de los narcos más buscados del mundo lo que pasa que vos vas a Colombia y está muy dividido el tema con Pablo y es que hizo mucho en las villas también ¿no? hay mucha gente que dice que le dio la casa no estoy a ver el tipo evidentemente la guita la hizo por izquierda y con el narcotráfico pero está dividido el tema los paisa como dicen ellos que son los de Medellín hay muchos que lo quieren leímos en una vimos en un video tuyo que tu viejo tuvo una relación con la dictadura más o menos no el viejo estuvo desaparecido por eso estuvo desaparecido y llegó a tener alguna relación con el loco como Alin Berti amigo Alin Berti para mí es uno de los personajes más interesantes de por lo menos el tiempo contemporáneo alguna anécdota tendrás por el loco Alin Berti vino a mi casa yo era chico y yo no sabía quién era porque mi papá tenía muchos libros de montonero de mausetún era medio zurdo mi viejo y trosco no trosco no zurdo y me acuerdo que vino con una campera y tenía la barba porque estaba allá en la clandestinidad yo era muy chiquito tenía ocho años sí siete ocho años y vino él con otra chica y con otro muchacho eran los tres y ya Alin Berti tenía la pinta de de grosso digamos y después de ahí no lo vi más o sea que se esconde estuvo escondido después estuvo preso estuvo exiliado o sea vos conocés la historia sí pero mi papá lo apreciaba mucho ¿verdad? y tocaste un tema muy importante ¿eh? ¿cómo me investigaste? y bueno está a la altura sí gracias y ¿qué pensás Alin Berti? ¿lo criticás? no fue un tipo muy leal a la a la a la a la a la como dicen ellos muy leal a la a la quedó vivo de casualidad estuvo escondido en el en ese momento lo tuvieron escondido en el gremio un tiempo largo después se exilió ¿y a Firmenich lo conociste? tengo mis reservas ¿lo conociste? no pero saben dicen que era agente de inteligencia ¿quién mató a Rucci? ah esa es una pregunta extraordinaria José Ignacio Rucci ellos dicen que fueron los Montos pero me parece que a mí me parece ¿no? que fue la triple A es verdad que la triple A la creo Perón López Rega la última pregunta para ir cerrando nosotros tenemos un proyecto acá con los chicos tenemos un proyecto de una materia que hacemos como le damos un vemos mostramos un poco lo que va a ser el futuro lo que se puede mostrar predecir del futuro ponele y queríamos saber qué mensaje nos puede dar a nosotros a los jóvenes porque muchos de nuestros oyentes son jóvenes qué mensaje vos que tal vez transitaste por muchos ámbitos por muchas cosas ¿qué mensaje nos podría dejar a nosotros ahora que nosotros tenemos que terminar el secundario y salir a a la vida al mundo? Sí, yo el mensaje que les puedo dejar es que lamentablemente estamos mal pero que este es un país maravilloso que te da muchas oportunidades y que ustedes prepárense porque van a hacer la conducción no hay duda están formados en un colegio extraordinario saben los idiomas y acá va a salir seguramente algún dirigente importante ojalá ojalá seguro porque vos sabés que yo te hago estas preguntas de los contactos viste porque aquí no le interesa tener un nivel importante no solo en la política sino hacer una personalidad importante y también está bueno como saber cómo se llega a esos lugares por eso y la gente del secundario es fundamental chicos yo creo que ustedes van a ser amigos toda la vida y yo por ejemplo me reuní con 55 años el año pasado me emocioné porque hay pibe que no lo veo entonces pibe ya somos grandes pero digo que no lo veo hace 15 años y por ahí uno es un cardiólogo importante otro es un político importante como el caso mío otro es un médico me explico un abogado y bueno y de ahí salen de la educación la educación es todo y ustedes tienen una muy buena educación eso valórenlo y agradezcanle a sus padres porque hay mucha gente que lamentablemente en este país va a salir a la lucha de la vida sin lo que tienen ustedes que es la herramienta más importante que es la información bueno te queremos agradecer mucho Marcelo por favor así que excelente entrevista la verdad que de lo más alto que tuvimos y bueno muchas gracias Marcelo sobre todo por venir acá no no es un gusto enorme y lo que sí les pido pasenmela porque tocamos todos los temas la vas a encontrar en internet y nosotros también te la vamos a hacer yo te la paso un abrazo grande muchas gracias nos encontramos con algún temita te acompañamos con la mejor música y noticias al instante cada recreo es distinto con Radio World y noticias al instante